El fichaje estrella de Supervivientes 2019 es Isabel Pantoja. La artista andaluza es de las más famosas participantes de las que han pasado por el reality en todas sus ediciones, si bien su concurso está ligado a un contrato con Mediaset que podría incluir su participación en un próximo programa musical, quizá como jurado de Factor X o Idols. Y una serie o reality al estilo de las campos. Isabel Pantoja comenzó a cantar desde niña, y en los años 70 ya graba sus primeros álbumes. Su mayor fama llega en los años 80. El disco de 1983 E Cambiar por Ti es el primero que logra el disco de oro. En esa época se casa con el torero Francisco Rivera, Paquirri, y tiene a su hijo mayor Kiko Rivera, finalista de GH Duo. Paquirri muere pocos meses después del nacimiento debido a una acogida mortal. A mediado de los 90 adoptaría una hija, Issa Pantoja, conocida como Chabelita. Isabel Pantoja se retira temporalmente de los escenarios y se gana el apodo de Viuda de España. En 1985 lanza el álbum E Marinero de Luces con temas de José Luis Perales, del que vende más de medio millón de copias. En 1989 estrena otro de sus grandes éxitos, Esme Enamora el alma, con el que certifica doble platino. Sin dejar la música, en los 90 experimenta una breve carrera como actriz. En las películas Yo soy es junto a José Coronado y El día que nací yo, con Arturo Fernández. Se habló de una tercera película junto a Jesulín de Ubrique, de la que nunca más se supo. Su vida personal llama la atención siempre de los medios de comunicación, y su amistad con Encarna Sánchez o María del Monte y su relación con Diego Gómez y el alcalde de Marbella Julián Muñoz acapara muchas horas de televisión y muchas portadas de prensa del corazón. En 2011, a raíz de la participación de Kiko Rivera en Supervivientes, vive un acercamiento con Telecinco y da las campanadas de ese año desde la Puerta del Sol junto a Jorge Javier Vázquez. En 2014 entra en prisión por delitos fiscales vinculados a la Operación Malaya, y recibió la libertad en 2016. Desde entonces siguió centrada en la música Supervivientes será el primer concurso en el que participe en televisión y allí se reencontrará con viejos conocidos como Omar Montes, expareja de su hija Chabelita, y la periodista Chelo García Cortés, con la que tuvo en el pasado una estrecha amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!